¿Y el dinero? ¿El dinero? Tiene suerte que no le denuncie. Oiga, yo no le puse la mano encima a su hijo. Eso se lo ha inventado. Lo único que ha hecho ha sido llamarle la atención. Lo que tendría que hacer es enseñarle modales. No me provoque usted, ¿quiere? Márchese de una vez y déjenos en paz.